¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Legaron tus padres y pitan a Venezuela! ¡Uno! ¡Legaron tus padres y pitan a Venezuela! ¡Ja, ja! ¡Bravo! ¡BRABON! ¡BRABON! Una muquesica leve. ¡Jajaja! Ha subido ya 1,20, tío. He escuchado, he escuchado. Yo no sé qué manía de ello de dejar los libros redondos. ¡Oh! ¡Han tío de bicho, eh! ¡Perdona! No, no. No tienes que dejar los números de 21 y 10. No puedo. ¡Jajaja! No te digo yo que con la Sapa vamos a tener victoria, eh. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Venga, vamos. Un vaso. Un vaso. Un vaso. Un vaso. Tengo ahí un vaso en mi casa, así que yo lloro a cenar hola. ¡Jajaja! Me voy a dar recetar aquí un pan. ¡Jajaja! Lo mismo... Te lo voy a hacer. Te lo voy a hacer. Te lo voy a hacer. Me lo voy a hacer. ¡Jajaja! ¡Eso lo voy a hacer! ¡Eso! 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 ¡Eso el gaspacho! ¡Eso el gaspacho! que no y 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